Bueno, la Escuela Colombiana de Belleza les brinda un taller teórico práctico sobre depilación hindú. Esta depilación es con hilo, es una técnica muy novedosa, muy actual, trae múltiples beneficios, es ideal para pieles sensibles, nos deja un diseño de cejas perfecto, es muy pulido esta depilación, previene la aparición de arrugas, pliegues de expresión y es ideal para personas que sufran de alguna alergia, que hayan sufrido de acné, no deja ningún rastro de que hemos sido depilados y arranca el vello desde la raíz, es decir que va a ser mucho más duradero, no va a ser tan notorio el marcado de la depilación, entonces es una técnica muy natural y muy novedosa. Bueno, cuéntanos un poquito de dónde viene esta técnica. Bueno, esta técnica es hindú, como ya les decía, entonces es de hace muchísimo tiempo que se ha manejado, pero se había descuidado por productos que se han lanzado al mercado, como la acera fría, la acera caliente, la técnica con pinza o con rasuradora. Se dejó de lado prácticamente esta técnica que era pues desde hace mucho tiempo, entonces ahora se trae de nuevo a la actualidad para que vean y aprovechemos todos los beneficios que nos trae depilarnos con hilo. Bueno, ¿qué día se va a realizar este curso? Este curso se va a realizar el sábado 21 de septiembre, acá en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Belleza, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta 12 del día y de 2 a 5, esto quiere decir que es teórico práctico, vamos a tener teoría del visajismo y vamos a tener en la hora de la tarde la práctica con las estudiantes. Bueno, cuéntanos un poquito a los televidentes, ¿qué costo tiene este curso? Este costo tiene 100 mil pesos, nada más, vienen incluidos los materiales y va a ir con hilo orgánico. Bueno, déjame un mensaje especial a todas esas mujeres de facultativa, a que vengan y hagan parte de ese curso. Bueno, invito a todas las personas que quieran aprender, no solamente a las que trabajamos en el área de la belleza, sino a todas las mujeres que han querido aprender o que les gusta mucho el arte del maquillaje, de la belleza, a las esteticistas, cosmetólogas, peluqueras y todas las personas que deseen aprender alguna técnica nueva, que visiten nuestras instalaciones, estamos dando talleres muy novedosos, muy actuales, marcando tendencias, entonces para que se animen y se capaciten un poquito más. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.